Bueno, ya llegamos a Luqui, Seúl, y ahora está empezando a reconocer algunos lugares. ¿Ya viste las casitas? Bueno, está muy bonito este lugar porque está decorado con los edificios de Corea, ahí está el edificio 63 Building, aquí está la Torre Lotte, aquí está la Torre de Seúl, y bueno, este es un lugar muy interesante. Ah, ¿ya llegó un amigo? Hola, ¿Año? ¿Año, Seúl? Mira, Aura, ¿ya saludaste? Muy bien, bueno, vamos a conocer la carta y ahorita le seguimos platicando. ¡Año, Seúl! ¿Pero qué son? Unos palillos. ¿Unos palillos para comida coreana? Sí, pero con un osito. A ver, ¿puedo verlo? Mira. Ah, o sea, ¿qué color? Con un osito. Oye, ese está fabuloso. ¿Qué vas a pedir de comer? ¿Qué te te antoja? ¿Arrosito, sopita? Arrosito y sopita. Y comida. Muy bien. Bueno, pues si traen a sus pequeños, lo padrísimo es que hasta ellos pueden comer con sus palillos. Y traen un personaje infantil. Ahora vamos a platicarles de la carta. Que, bueno, lo que estamos viendo es que está el bibimbap. ¡Mmm, qué rico! Tenemos mandú, que son unas bolitas de carne. Y la pasta está horneada al vapor. También está el kimchi. Mami, este es horneado, es tuyo. Son tuyas. El kimbap, que es la versión coreana de lo que aquí conocemos como sushi. Las ramen. Venimos realmente por este platillo, que es el que vamos a platicarles. Que es el teobuki. Y, ¿qué más hay por acá? Bueno, todos los platillos que traen carne. Vamos a pedir y ahorita les mostramos el platillo. Bueno, saludos desde Lucky, Seúl. Bueno, amigos, pues ya empezaron a llegar los platillos. Y les queremos platicar lo que pueden encontrar aquí en Lucky, Seúl. Para empezar. Bueno, esta es la comida típica en las calles de Seúl. Es el teobuki. Son unas bolitas de arroz. Y otra vez una salsita picante. Es delicioso. Esta es la primera recomendación que les queremos dar. Luego, esta es carne de puerco. Panizada. Con una salsita como un gravy. Y acá tenemos tofu. Tofu frito. Y bueno, esto es muy característico de la comida coreana. Que es tener diferentes ingredientes extras al centro. Y tenemos algunos terminados. Allá hay una omelette. Fideo de camote. Exactamente. Este es uno de nuestros favoritos. El fideo de camote tiene un sabor exquisito. Muy diferente a cualquier pasta que hayan probado antes. Y bueno, esto es lo que vamos a comer hoy. Y vamos a seguir disfrutando de este lugar que se llama Lucky, Seúl. Está aquí en la colina de Lafayette. En los comentarios les vamos a poner la ubicación exacta. Para que vengan y prueben un pedacito de Corea del Sur. ¡Añaseo! Bueno, amigos. De verdad, tienen que venir a probar estos fideos de camote. Es deliciosísimo. Es una recomendación de la que no se van a arrepentir. Se lo recomiendo mucho. El sabor es muy diferente a cualquier otra pasta que hayan probado. Y está aquí en Lucky, Seúl. Bueno, voy a seguir disfrutando de estos sabores asiáticos aquí en Guadalajara. Con Aura Ventura. Adiós. ¿Por qué llaman Aura Ventura? Bueno, y si los italianos tienen la pizza, pues los coreanos tienen el... Mini Chijimi. Mini Chijimi. Chijimi. ¿Cuál es tu nombre? Soy Jenny. Jenny. Hola, Jenny. Jenny es nuestra anfitriona y nos está platicando sobre los platillos. Este platillo es como un omelette. ¿Qué es lo que lleva? Lleva harina y tiene el combinado de muchas verduras. Y pues lleva cebollín. Bueno, esta es una entrada muy característica en Corea. Se arranca la comida con este... Como es una pizza, podemos llamarlo de una manera, porque es como un pastel aplanadito que tiene huevo, verduras y harinas. Les platicamos un poquito más de este platillo aquí en Luquiseul y seguimos disfrutando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Aura. ¿Está gustando la comida? Sí, tacos. Muy bien. Bueno, amigos, y también les queremos platicar una promoción que está padrísima, porque cuando vengan a cenar o a comer aquí a Luquiseul, por 20 pesos más, a su cuenta de 500 pesos, se llevan una bufanda como esta, que está usando el osito, y pues bueno, si andaban buscando el regalo de Navidad, pues es una excelente idea. Vienen, cenan, compran en 20 pesos la bufanda y aprovechan la promoción navideña. Así que ya saben, vénganse por su bufanda aquí a Luquiseul y coman delicioso. Vamos a seguir viendo qué más nos ofrece este lugar, que está padrísimo, aquí en Guadalajara. Y bueno, pueden escoger diferentes colores para sus bufandas. Ya saben, 20 pesos por un consumo de 500 aquí en Luquiseul. Bueno, ya llegó la joya de la corona, bueno, lo que más nos gusta, este platillo que está aquí, se llama Bibimba. Viene servido en una, como cazuelita, parecido en México a lo que sería un molcajete. El plato es de cerámica y adentro trae arroz, trae muchas verduras, algunas raíces, también trae carne, trae hongos y también se le pone este chilito que es exquisito. Aquí viene sin mezclar y la palabra Bibimba significa verduras mezcladas. Ahorita que esté preparado se los mostramos y luego les vemos qué tal sabe. Bueno, pues ya nos vamos de Luquiseul, aquí está Avenida Hidalgo para que lo ubiquen bien. Estamos a tres cuadras de Avenida Chapultepec y pues estuvo delicioso. La verdad es que es difícil encontrar un lugar que tenga los sabores que caracterizan bien a Seúl y este lugar sí lo cumple cabalmente. Bueno, pues nos vamos a ir. Ahora ya nos vamos. ¿Qué fue lo que más te gustó el arroz? Bueno, nos vamos a seguir paseando. Gracias por seguir este video y nos vemos pronto en las redes sociales. Ahora, ¿puedes despedirte? Diles adiós. Un besito. ¡Gracias!